La muerte En la ternura del agua que corre Me recuerdo en la llegada de unos trenes Sales de los mares, curvas de los puertos Con mujeres descalzas en el verde Voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay rima que rime con vivir No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse En las tardes tranquilas cuando extraño todo Pienso que todo no es lo que perdí Una rosa de fe y a una costa de perder Se pierde pero se gana La lucha es de igual igual contra uno mismo Y eso es ganarla No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse Recuerdo la quietud de la tierra La quietud estaba dentro Se cree más en los milagros A la hora del entierro Este hombre trabajó ¿Quién escribirá su historia? La cal reseca, la viuda que sueña Los amigos que siguen igual La gloria en zapatillas, el florero vacío ¿Quién sabe si se puso a pensar? ¿Para qué vivo? Vivo para no perder Voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay rima que rime con vivir No se paren, no se paten Solo es una forma más de demorarse No se paren, no se maten Solo es una forma más de demorarse Solo es una forma más de demorarse Solo es una forma más de demorarse